La gira internacional del presidente Nicolás Maduro fue un éxito, o al menos así lo consideran varios analistas consultados para el mundo en contexto. Para el profesor e internacionalista Ángel Tortolero, el periplo del mandatario venezolano revela que nuestro país sigue estando conectado con el mundo, a pesar de las maniobras de los Estados Unidos y Europa para aislarla. El mundo cambió, para nosotros son importantes todas las naciones del planeta, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y hay que reconocer que en cada una de estas naciones hemos conseguido la solidaridad, el respeto y el reconocimiento al Estado y al gobierno venezolano. Si bien en el análisis del profesor Tortolero todos los países son importantes, él destaca que entre los seis estados visitados por el presidente Nicolás Maduro, resalta la cooperación con Irán. El intercambio tecnológico sólido a 20 años, que significa el crecimiento en una oferta de ganar, ganar, repito, de dos países que resisten al mismo imperio, que no tenemos coincidencias ni religiosas y tal vez ni culturales, pero que entendemos que la lucha por la liberación de la humanidad pasa por el respeto a la autodeterminación. Para el analista Ernesto Wong, el diseño de la gira del mandatario venezolano revela que la diplomacia bolivariana está leyendo correctamente la dirección hacia la que avanza el nuevo mundo que está surgiendo. Creo que el gobierno bolivariano con su líder al frente, Nicolás Maduro, está interpretando con un nivel alto la realidad mundial y los cambios que se están dando de época. Y como hemos entrado, como ha dicho el presidente, en una nueva época, están aprovechando no solamente la interpretación, sino también la praxis de transformación. ¿Cómo puede esta gira tener un peso en las transformaciones de Venezuela, en esto de lo que es pasar de la economía petrolera a la economía productiva? Pero si bien el objetivo de Venezuela es el de superar la dependencia económica del petróleo, durante esta gira se suscribieron acuerdos en materia de hidrocarburos. Para el experto petrolero Miguel Jaimes, el presidente cubrió una importante agenda Opet Plus dentro de la misma gira, lo cual revela que nuestro país sigue siendo un actor de peso en las decisiones del organismo, a pesar de las dificultades experimentadas con la producción. La cercanía que ya se hace con el próximo secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, quien la va a estar dirigiendo, va a ser la Petromonarquía de Kuwait. Y desde ya Venezuela es consultada y tomada en cuenta para la futura elección de este nuevo secretario general que va a gobernar los destinos de la Opet por los próximos cuatro años. Acuerdo al balance de los analistas consultados, la gira del presidente acelera las relaciones del país con el mundo, expone la incapacidad de los Estados Unidos para someter a Venezuela, así como el fracaso de la estrategia de sanciones para condicionar la política soberana de la revolución bolivariana.